Hola, ¿qué tal compañeros? Nos encontramos acá desde la Asamblea Legislativa con el diputado del Partido de Liberación Nacional, Ronnie Monge, donde hablaremos los temas principales que se trataron en la Asamblea Liberacionista del pasado fin de semana. Buenos días, don Ronnie. ¿Cómo abarcarán ustedes la deuda de 174 millones que todavía tiene el partido? Bueno, lo de las deudas no es algo novedoso. Primero quiero citarlo, ¿verdad? Inclusive en el informe que nos entrega, tanto don Antonio Álvarez como jefe de campaña y don Alex Ibaja como tesorero del Partido de Liberación Nacional, nos indica que de las primeras cosas que tuvo que sufragar esta campaña fue una deuda preexistente con medios de comunicación colectiva que arrastramos de la campaña anterior. Bueno, como esto no es novedoso y nosotros tenemos contribuciones, no solo los diputados, sino muchas personas que son afiliadas, esperamos ir saldando con este tipo de actividades la deuda. La idea es que para junio del 2015 toda deuda que tenga Liberación Nacional haya sido debidamente cancelada para entrar al proceso de las alcaldías totalmente limpios y poder optar a la deuda política también de la campaña de alcaldías y regidores. Don Ronnie, una pregunta. ¿Ustedes cómo abarcarán el tema de los impuestos del Banco Lafice, ya que todo el tribunal se encuentra en estudio de la deuda? Bueno, nosotros lo analizamos en el fin de semana. No es los impuestos, no son los intereses. Sí, el atraso en lo que el tribunal nos gire va a ir generando intereses trimestrales y eso se está proyectando dentro de las posibilidades. Estamos proyectando que el tribunal nos ha dicho que en diciembre va a cancelar el rubro que nos corresponde y con eso básicamente es que se está proyectando la deuda de los 178 millones que quedarían pendientes de cancelar, que esperamos, como le digo, que antes de junio del 2015 estemos cancelando. Por otra parte, ¿el partido necesita una reestructuración, más juventud o se tiene que seguir con el continuismo de los actuales jerarcas? Bueno, yo creo que los espacios se ganan porque se quieran trabajar, porque se tienen ideas. Aquí no hay una cuestión de juventud o de vejez. Es una cuestión de quién quiere sacar este partido adelante y quién no. Yo espero que haya muchos jóvenes que quieran sacar este partido adelante y espero que haya mucha gente con experiencia que quiera. Yo creo que nunca se debe excluir. Aquí hay que hacer una simbiosis entre juventud y experiencia. Así nació Liberación Nacional y así debe seguir permaneciendo. Creo que hay gente que ha cumplido un ciclo dentro de Liberación Nacional y a las cuales les agradecemos de sobremanera todo lo que le han aportado a Liberación Nacional, pero hay un ímpetu en la juventud y en algunos no tan jóvenes de querer tener una nueva visión de un partido que sea más progresista, que tenga clara cuáles son las posiciones a nivel de nación, que yo creo que es algo en lo que nosotros hemos fallado en el mensaje. Hoy por hoy los costarricenses no tienen claro cuál es la visión de Liberación Nacional sobre temas estratégicos, sobre apertura o no apertura eléctrica, sobre contingencia, sobre la producción, sobre temas de diversidad sexual, sobre fertilización in vitro. Liberación Nacional tiene que ser más contundente y claro en el mensaje que le va a dar al electorado costarricense. Siempre hablando de este mensaje, ¿es don Bernal Jiménez el que debe comandar esto o ya en febrero del 2015, cuando él termina Ligamin, ya es mejor cambiar el presidente del partido? Es una decisión que no es de Ronnie Monge, es de la Asamblea Nacional y escucharemos cuáles son las postulaciones y escogeremos las mejores. También, ¿qué tema quedó pendiente? Ya por último, ¿qué tema quedó pendiente en esa asamblea? Bueno, básicamente habían algunas mociones propuestas por la juventud, de revisión de la actuación del candidato a la hora de desistir y hacer campaña, porque yo sí creo que hay algo que tiene que quedar claro. No hubo una renuncia, hubo un desistimiento de continuar en la campaña por esta falta de recursos que usted mismo señala al inicio de esta entrevista. Serían 178 millones. Entrar a una segunda ronda le podrían corresponder a Liberación Nacional cerca de 200 millones. Si somos responsables, no podíamos endeudar y poner en riesgo los activos de Liberación Nacional. ¿Y el Código de Ética? Bueno, el Código de Ética es un código que no está aprobado, inclusive es parte de lo que está por señalarse en las próximas asambleas. Se está señalando, creo que es el 6-7 de diciembre para la asamblea, para revisar un código de ética que fue aprobado en un Congreso Nacional hace unos 5 o 6 años en el Congreso Nacional de Daniel Oduer y estaríamos a la espera de poder aprobarlo para poder tener sanciones tipificadas y no vivir a pura experiencia que puede ser contraproducente. Liberación Nacional ya ha tenido resoluciones contradictorias por sanciones que se han estipulado por no haber establecido un Código de Ética aprobado por la Asamblea Nacional del Partido. Bueno, muchas gracias, Don Ron. Esto ha sido un informe de Marco Durán para Noticias UIA. Gracias.